Vino recién que te estaba hablando de Insaurralde, se la pasa mintiendo, no le creas nada, porque vive inventando cosas, ya a mí me contó tres historias diferentes. Yo estuve en un acto de Insaurralde y siempre que viene a hablar acá, viene a hablar de cosas tratando de meterse en mi vida política, o sea, ya no le doy ni bola, o sea, es un delirio lo que hace.